El mítico circuito italiano de Monza acogió la primera edición del campeonato del mundo de trial de motos clásicas, denominado Finn Vintage Trophy. Aprovechando la celebración del trial de las naciones que ponía punto y final al mundial de trial 2022, en la jornada del sábado se celebró esta primera edición en la que había en juego dos trofeos principales para el mejor clasificado sobre una motocicleta clásica y para el mejor clasificado sobre una motocicleta clásica totalmente original. Y fue el ex piloto mundialista francés Philippe Berlathier quien ganó en ambos trofeos a los mandos de una Bultaco Sherpa T199B, la comúnmente conocida como Sherpa Blanca. Para acoger a un mayor número de participantes, aparte de la categoría principal, había una segunda categoría denominada Support, no puntuable, en la que las zonas tendrían una menor dificultad. Y aquí tenemos ya en acción a Philippe Berlathier con su Sherpa T199B, las seis marchas, el último modelo fabricado por la mítica marca española y catalana, en esta zona que no fue de las más complicadas de la jornada. Y aquí en acción otro de los grandes candidatos a la victoria, el campeón francés Philippe Berlathier, a la menos que el campeón del mundo de trial en 1981 sobre esta SVM amarilla como aquella en la que logró el título. Aquí podemos ver a Tony Ramonet en acción cometiendo un pequeño error de esos que serían claves al final en la lucha por el podio. ¡No! 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 No, no, no. 31 fueron los participantes inscritos en esta prueba, llegados desde lugares como Suiza, Bélgica, Francia, Eslovaquia, Ondorra, España o Estados Unidos. Y por supuesto, el país anfitrión, Italia. Entre ellos, nombres ilustres, ex campeones del mundo y ex pilotos mundialistas como Gilles Burgat, Piero Semmennini o Berni Schreiber. Aunque este último ejerciendo labores de maestro de ceremonias. Y por supuesto también el francés, Philippe Berlatier, vencedor final. ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos a otro nombre ilustre, corriendo en casa Piero Semmennini, otro ex mundialista de los 70 y 80. Con el mérito añadido de hacerlo sobre esta Cota 247. Una de las motos más veteranas, a pesar de estos pequeños problemas en alguna zona. ¡Suscríbete al canal! Las zonas mostraron unas trazadas perfectamente clásicas con un nivel bastante sencillo para la calidad de los pilotos presentes y constaban de roca, laderas de tierra, piedra, giros técnicos, algunas de ellas marcadas sobre piedras o troncos realizados artificialmente. La ligera lluvia que cayó durante toda la mañana aumentó la dificultad de las zonas, especialmente en los giros más técnicos y en las subidas de tierra. Y aquí también en acción el ex campeón mundial, Vils Burgat, dando una clara muestra de que quien tuvo, retuvo. Aquí podemos ver en acción a Philippe Berlathier, en uno de los giros técnicos más difíciles de todo el trial. En esta zona que solo los más habilidos nos lograron pasar a cero. Aquí tenemos de nuevo a Antoni Ramonet, en esta zona de laderas de tierra. Una de las más técnicas, disputando durante toda la mañana los puestos de podio. Una lucha que estuvo apretadísima. Espectacular cero para Ramonet, que recibía los ánimos de sus fans. Nuevamente, Philippe Berlathier en acción. Relvando a Héctor para on Casa de lasna, Nova Prega, en el gobierno deございます. No m store pares tuvo la cantidad de agua financiera, a los medios de понятно que en el gobierno bancía están totalmente comunes. Debido a Chef Asia y a los bosques. Sí, pero sí. La principal peculiaridad a la hora de definir las clasificaciones era el handicap por puntos de edad, mediante el cual la suma de puntos obtenidos en las zonas se divide por el handicap de edad. De manera que los pilotos más veteranos reducen la cantidad total de puntos en la clasificación final. Otra peculiaridad del reglamento es que no estaban permitidos los movimientos en parado, los desplazamientos laterales de la moto ni tampoco las paradas. Música 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 Motos muy variadas de diferentes marcas, incluyendo japonesas como Yamaha, Hyundai, italianas como SWM, Pantic y españolas como Bultaco, Montesa, aunque se echaron en falta muchas otras marcas míticas. Música 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 Siendo este último uno de los puntos que probablemente tampoco agradó a los habituales pilotos principales en los ciudades de clásicas internacionales y de ahí esta escasa participación de la que hablamos. Y atención a Burgat en este técnico paso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Probablemente los aficionados esperaban una mayor participación, al igual que en las pruebas de carácter internacional que se celebran para clásicas en toda Europa. El motivo de la baja participación fue probablemente el alto conste de la inscripción, ya que se situaba en 375 euros, correspondiendo 100 de ellos a la inscripción de la prueba y 275 a la licencia internacional. Como siempre desde la página de todotrial.com y desde nuestras redes sociales os iremos informando de todas las novedades acerca de la próxima edición del trofeo Vintage Trophy. Un certamen auspiciado por la Federación Internacional de Motociclismo, que promete ser cada vez más interesante y acoger poco a poco a un mayor número de participantes. El único piloto español presente en monta, Antoni Ramonet, a los mandos de una Fantic 300, estuvo luchando en todo momento por los puestos del podio. Lástima que algunos pequeños errores le relegarán a la cuarta posición, muy cerca del podio. Los pilotos que luchaban por los puestos del podio tuvieron que esforzarse al máximo, porque cualquier mínimo error se pagaría bastante caro. Fue ahí cuando el mítico Béard Berlatier, tricampeón de Francia y cinco veces campeón del mundo por equipos en el trial de las naciones con Francia, lograba destacarse poco a poco hasta obtener una cómoda ventaja sobre el segundo clasificado, el también expiloto mundialista italiano Piero Senbenini. Y completando el podio, otra leyenda del trial, nada menos que el campeón del mundo en 1981, Gilles Burgat. En la categoría Support hubo también ganador francés, Alexis Perszynski con Fantic, que se impuso tras completar las dos vueltas a las 12 zonas más fáciles que en la categoría principal. Así pues, fue un bonito día de homenaje a la historia del trial, al trial más clásico, al más auténtico. La entrega de premios estuvo presidida por Bernie Schreiber, campeón del mundo de trial en 1979 y el triple campeón del mundo, Thierry Michaud, los cuales previamente entregaron unas placas de reconocimiento a varios nombres ilustres por su labor de apoyo y promoción al trial en el pasado, como fue el caso de Pietro Kuciukian, Eugenio Gatti, Bruno Alvero, Dario Serechni, Augusto Brignoli, Yuri Rogers o Yulo Mauri, en este caso a título póstumo. Bonita iniciativa, por tanto, por parte de la Federación Internacional de Motociclismo que se repetirá el próximo año en Francia. Esperando que para la ocasión el trial pueda constar de un recorrido más largo como aquellos a los que estaban acostumbrados los pilotos de los 70 y los 80, así como una mayor participación.